Hola amigos, muy buenos días, muy buen domingo Acá me encuentro entre 20 de junio y González Catán Donde se están renovando las vías Allá a lo lejos se puede observar la autopista extensión del camino de buen aire, autopista Perón Ya entrando a la localidad de 20 de junio, partido de La Matanza Bueno, acá se puede observar Que han cambiado las vías todos, todos mejor dicho Durmientes también Durmientes y hormigón Acá estoy cerca del arroyo Cañada de Pantanoso O el arroyo Pantanoso Bueno, acá están trabajando en este sector Después iré hasta la estación de 20 de junio Bueno Se puede observar Que han colocado durmiente de hormigón O sea que el trabajo es impecable Acá cambia la velocidad, es 30 Acá 50 Y bueno Voy a hacer un video caminando Caminando Por el costadito Porque en este sector si circulan trenes Que andan mirando por las dudas Por si viene el trencito Y si llega a venir el trencito Me pongo acostado allá Y grabo la pasada del tren Seguramente voy a cruzar con algún tren Algún alerse, algún DMU Y grabo un video Pero bueno Lo importante es esta renovación Que creo que llega hasta la calle Scarlatti Scarlatti es la calle que está pasando La estación González Catán Llega hasta el 35 Prácticamente Prácticamente Está allá El punto kilométrico Y prácticamente Donde está la autopista Que está terminada Pero no está habilitada Bien así la autopista La autopista va toda en diagonal Se sigue hasta Virrey y El Pino Bueno, falta terminar parte de Virrey y El Pino Y cuando finalicen ahí Si conectan la autopista Bueno Sin ir más lejos Llego hasta el puente Y finalizo el video Mientras tanto muestro El excelente trabajo que hicieron Bueno, acá Hay como un terraplén Porque está el arroyo cerca Bueno, acá me encuentro a altura El arroyo Cañada Pantanosa Y se aproxima Una formación DMU La tripla Consentido a González Catán Que sepa Que sepas Que sepas ¡Chau! Con sentido a González Catam Muy bien La verdad me quedó perfecto el video Esas casualidades Que justo pasó cuando llegué al puente Bueno, allá sigue el tren Con destino, como dije, a González Catam Toca bocina porque allá hay un paso a nivel Creo que es la calle Claudio Debussy Que está cerca de acá Ya se alejó el tren ¿Qué? Que González Catam no está muy lejos de acá Catam no está lejos de acá El tema es que esta zona es un poco peligrosa Hasta acá no, pero más adelante sí Bueno, muestro un poco el arroyo este Que desemboca en arroyos morales Y después termina desembocando en el río Matanza También hicieron trabajos en el puente Ahora les voy a mostrar desde abajo Y con esto concluyo el video Miren acá Todo durmiente es nuevo y de hormigón Bueno, este es el arroyo Cañada-Pantanoso Que viene, nace en Marcos Paz este arroyo Cruza todo Marcos Paz, entra al Partido de la Matanza por 20 de junio Y continúa por aquí Este puente es medio bajo A ver más acá Tiene la profundidad de un metro y medio acá Bueno amigos Será hasta el próximo video Muestro el entorno Tranquilo eh Allá sigue su curso el arroyo Más adelante están las Tosqueras Orá Concedido de la Paz Más adelante están las Tosqueras Bueno amigos y hasta el próximo video Que tengan mucha pero mucha suerte Saludos